Las vacaciones de verano, las primeras sin restricciones, han animado a muchos a salir a la carretera. Casi la mitad de los conductores españoles, un 43%, dice incumplir habitualmente los límites de velocidad. Lo confirma un informe de la Fundación Línea Directa. Recuerdan además en esta fundación que pisar de más el acelerador multiplica por 7 el riesgo de que un conductor muera en un accidente. 4.500 personas han perdido la vida en los últimos 10 años por conducir demasiado rápido. Una de cada cuatro muertes en carretera se produce por exceso de velocidad. En España más de un millón de conductores reconoce haber superado los 200 kilómetros por hora al volante. Suelo correr, sobre todo en la autovía, un poquito pasando. Si vas solo y eso, yo sobre todo sí, sí, sí me paso. Las cifras chocan con las continuas campañas de concienciación vial, pero no sorprenden si tenemos en cuenta que solo un 6% de los conductores conocen los límites de velocidad para coches y motos. Yo lo veo que gente respeta poco. Correr más para luego estar cinco minutos más tomando un café. La preocupación aumenta este verano. Según el estudio presentado esta mañana por Fundación Línea Directa, el exceso de velocidad se ha cobrado 4.500 vidas en nuestro país en la última década. El 10% de los conductores de Aragón reconoce que habitualmente sobrepasa los límites de velocidad y esto la convierte en la tercera comunidad en España con más infractores en materia de velocidad. La ONU plantea levantar el pie del acelerador. Quiere reducir el límite de velocidad 20 kilómetros en todo tipo de vías. Una propuesta que solo en España podría salvar 659 vidas cada año.